Buenos días, vamos a empezar con este pleno ordinario, con el primer punto del orden del día, propuesta para inadmitir alegaciones y aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal del ICIO. Propuesta de resolución. Primero, inadmitir las alegaciones presentadas por don Francisco Maico Santana Araña en representación del Partido Popular de Mogán, mediante escrito con registro de entrada 2022, barra 435, de 11 de enero de 2022, por los motivos expuestos en el fundamento jurídico cuarto del presente informe. Segundo, aprobar definitivamente la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, aprobada inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de Mogán en sesión celebrada el 23 de diciembre de 2021 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 157, 29 de diciembre de 2021. Tercero, publicar en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo definitivo en unión del texto íntegro de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. Muy bien, don Artemi. Buenos días, señora presidenta. Sí, en relación al asunto que nos ocupa, que es la aprobación definitiva de una modificación realizada de la ordenanza fiscal que regula el cobro de la tasa correspondiente al impuesto del ICI, en este caso, desde el Partido Socialista ya en la aprobación inicial votamos a favor, toda vez que los expedientes, los informes que constaban en el expediente, en la parte técnica, venía a detallar que prácticamente o básicamente era una corrección del texto de la ordenanza con el objetivo de hacerla más operativa. De todas formas, lo que sí queremos significar es que este expediente es un ejemplo del descontrol que existe a día de hoy en este Gobierno municipal, porque se trajo inicialmente al Pleno pasado, tuvo que quedarse sobre la mesa, aún habiendo sido informadas las comisiones informativas, porque no había acabado el periodo de exposición pública. Descontrol y deseo de duplicar el trabajo cuando en el último Pleno se aprobó por unanimidad una moción presentada por el Partido Popular que prácticamente lo que venía a instar era hacer modificaciones en esta propia ordenanza. Considero que es una duplicidad de trabajo, toda vez que se podría haber utilizado este expediente que ya estaba iniciado, para incluir esas modificaciones que se pretendían desde el Partido Popular. Pero lo dicho, una vez manifestado esto, con la modificación que hoy se trae a Pleno, que fue votada favorablemente o no tuvo ningún inconveniente por parte del Partido Socialista en su aprobación inicial, porque, como he dicho, lo que venía a hacer era corregir el técnico para tener una mayor operatividad técnica, voy a votar a favor de este asunto, pero insto también a que se cumpla el mandato de la moción que se aprobó en el último Pleno y se inicie los trámites para realizar las modificaciones que desde el Partido Popular se proponía en aquel entonces. Muchas gracias. Don Michael. Sí, buenos días. Efectivamente, el Partido Popular presentó alegaciones a esta ordenanza encaminadas, como ya han comentado, a incluir varios supuestos de bonificaciones a este impuesto. Las mismas no han sido admitidas porque no son referidas a la modificación concreta que se ha formulado. Entiende la técnica en este caso que nuestras alegaciones deben encausarse por una solicitud para llevar a cabo una nueva modificación de la ordenanza a efecto de incluir determinados supuestos de bonificaciones. Y esto es lo que hemos hecho. Dicho esto, como recordarán, presentamos esa moción que hablaba el compañero aquí del Partido Socialista en el pasado Pleno y que fue aprobada por todas las fuerzas políticas para iniciar a lo largo de este año una nueva modificación de esta ordenanza en la que se recojan las bonificaciones que proponemos y que iban encaminadas, por una parte, a beneficiar la mejora de la movilidad en las viviendas para aquellas personas, como he dicho, de movilidad reducida, también encaminadas a potenciar y promocionar la vivienda social y la sostenibilidad medioambiental, entre otros objetivos. Una vez que ha sido adquirido ese compromiso por el Pleno y teniendo en cuenta que el nuevo articulado afectado en esta modificación no difiere de nuestro criterio, manifestamos nuestra conformidad con esta propuesta. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. ¿Dómense y algo más que añadir? Venga, sometemos a votación. ¿Votos a favor? Muy bien, seguimos. Propuesta para aprobar el establecimiento de la forma de gestión de la prestación de los servicios públicos de gestión, explotación y administración del aparcamiento subterráneo municipal en Arguineguín. Propuesta de resolución. Primero y único. Aprobar la gestión del servicio público de gestión, explotación y administración del aparcamiento subterráneo municipal en Arguineguín, mediante una sociedad mercantil, local, cuyo capital social sea de titularidad pública. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, don Artemis. Desde el PSOE de Mogán hemos sido siempre claros en nuestro posicionamiento en relación a la obra del aparcamiento subterráneo de Arguineguín, del edificio de aparcamiento. Nosotros siempre hemos defendido que en ese barrio, igual que en otras zonas del municipio, hay una necesidad de dotar de más aparcamiento, sobre todo para responder a los momentos puntas de afluencia de visitantes a nuestros enclaves. Somos playas, somos referencia turística. Yo creo que hacen falta aparcamientos, en este caso en Arguineguín, como en otras zonas del municipio. Una vez dicho esto, también es cierto que durante la vida, durante lo que ha sido toda la vigencia de este expediente de la obra del aparcamiento, había momentos en los que no hemos coincidido con el grupo de gobierno. Y ese momento es puntual. Nos coincidimos con el grupo de gobierno cuando se propuso un modificado de la obra que estaba en curso que iba al límite de los importes que proponía la ley. Ley, por cierto, que en ese momento había unas dudas, unas controversias en materia de saber cuál se aplicaba. Si la antigua ley de contratos, que solo permitía el 20% del modificado, la nueva ley de contratos que permitía hasta un 50%. Ahí, en ese momento, porque pensábamos que al final ese expediente iba a estar abocado a tener que resolverse, considerábamos que no era la opción correcta. El tiempo nos dio la razón. Ese expediente tuvo que resolverse y tuvo que licitarse de nuevo. O sea, se tuvo que trabajar dos veces, como dije en el expediente anterior, para un mismo fin. De todas formas, una vez dicho eso, del estudio en concreto del asunto que se trae hoy a pleno, que es la elección de la forma de gestión de este aparcamiento, básicamente expediente en el que incluye, se incluye un estudio económico financiero que ya reclamaba el interventor en el momento que se hizo el primer modificado del proyecto. De una lectura del expediente, nosotros echamos en falta varios aspectos. No se incluye, dentro de ese coste o ese estudio de los costes, ingresos, gastos, la posible repercusión que tendrá que asumir este ayuntamiento si la justicia no nota la razón y tenemos que pagar definitivamente o devolver esos 800.000 euros de la subvención concedida por el FEDECAM. No se incluye en el estudio económico financiero los 160.000 euros de inversión no prevista que hay que acometer antes de iniciar el expediente o antes de iniciar lo que es el servicio de aparcamiento en Arguineguín. Por cierto, que en su día preguntamos al concejal de la materia de si una vez se terminara la obra iba a poder iniciarse el servicio de aparcamiento y nos dijo que sí, que simplemente habría que ser alguna actualización o legalización de las instalaciones eléctricas, pero no mencionó este gasto que ahora hay que acometer. Un expediente o un estudio económico financiero que incluye solo tres personas a cargo del parking cuando inicialmente se incluían cinco. Solo se habla de 100, 150 plazas que podrán ser ofertadas a un precio reducido a la ciudadanía. El resto tendrán que beneficiarse o pagar la misma tarifa que los visitantes. No aparece por ningún lado en este expediente las horas gratis que se han manifestado desde el grupo de gobierno que van a tener los usuarios de los diferentes servicios públicos de la zona. En este expediente aparece que el cobro horario, el cobro por franja horaria va a ser el mismo para todos los usuarios. De todas formas, confiamos. Algo bueno han hecho en este expediente que es confiar en una de las empresas de mayor prestigio y conocimiento del sector, que es Sagulpa, que es la que lleva los aparcamientos en la capital Gran Canaria. Yo espero que a través de ese convenio que me consta que se ha firmado, pues vayan limando estas pequeñas asperezas que he manifestado en la intervención de mi asunto. No obstante, voy a volver a ser coherente con lo que hemos manifestado en el Partido Socialista a lo largo de esta legislatura. En su día consideramos que la gestión a través de la empresa municipal era la mejor opción para gestionar este aparcamiento y por eso, a pesar de estas pequeñas puntualizaciones que he realizado, que no van más allá de manifestar el descontrol que hay desde el Gobierno municipal, como el fin del asunto, el fin del acuerdo que se trae coincide con lo que apoyamos en su día, volveremos a apoyar porque consideramos que lo que tiene que hacer es abrirse ya el aparcamiento y en un momento posterior, como nos informó el concejal de las comisiones informativas, pues ya establecer y aprobar definitivamente cuáles serán los precios públicos en los cuales, pues desde el Partido Socialista propondremos que se incluyan estas medidas que no se han incluido en este estudio financiero que se aprueba hoy. Muchas gracias, don Michael. Sí, de las conclusiones de aquel primer estudio económico financiero de julio de 2017 y las de este nuevo, encargado, como ha comentado la empresa Sagulpa, pues apreciamos algunas diferencias en cuanto a la propuesta de tarifa se refiere. Inicialmente se establecía en un euro y medio la hora, mientras que en el actual se establece en un euro. Sin embargo, el precio de los abonos sí sufre un aumento, pasando el abono de 24 horas de los 45 euros inicialmente previstos a los 50 que costará el abono en este estudio. Cierto es que este nuevo estudio sí establece diferencias de tarifa según el tramo horario en el que se haga uso del parking, siendo 0.75 por hora el importe a abonar en el horario de 4 de la tarde a 7 de la mañana y de 30 euros el abono de 14 horas. Se recoge que se facilitará un sistema de descuentos a la Asociación de Comerciantes de la Zona para su distribución entre sus asociados, que permita el acceso a sus negocios de sus potenciales clientes. Este extremo solicito que se aclare cómo se va a llevar a cabo esta modalidad. Sin embargo, como bien comentaba el compañero Artemi, no se hace referencia alguna al anuncio del grupo de gobierno en 2018, que literalmente afirmaba que una vez finalizada la obra y en cuanto sea posible la puesta en marcha del servicio del nuevo aparcamiento, se establecerán las tarifas que serán especiales para residentes y otros colectivos y que incluirán los primeros 90 minutos de estacionamiento gratuito. ¿Qué sucede? Preguntamos con esta hora y media gratuita que anunciaron, por ejemplo, para aquellos vecinos que acudan al centro de salud y qué sucede con esos precios especiales para los colectivos. Además, este informe hace una serie de indicaciones técnicas para el aparcamiento que será necesario llevar a cabo antes de su puesta en funcionamiento. Y hablamos de acondicionamiento de rampas, señalización, altura de las instalaciones de algunas plazas de los aparcamientos, estructura metálica de la fachada, redes pluviales, entre otras, o la necesidad de mejorar la seguridad en los muros de la plaza que dan al patio de la ventilación natural, entre otras. Por todo ello, también preguntamos si se van a exigir estas correcciones a la empresa constructora, o esto supone un coste añadido a la obra. Gracias. Muy bien, don Ernesto. Muy buenos días. Pues hoy se ratifica que la gestión del aparcamiento de Arguineguín se va a llevar desde la empresa municipal. Este es el punto, el acuerdo que traemos hoy a este pleno, independientemente del debate que se está generando en otros aspectos, en las intervenciones de los compañeros. Este es un paso previo y decisivo para poner en marca el Parque Interguineguín. Es un proceso complejo, pero que este primer paso, con este primer paso tenemos la determinación de la forma, tomamos con determinación la forma de gestión que ratifica la voluntad, desde el principio de este grupo de gobierno, que el abarcamiento tenga gestión municipal y que no termine en manos privadas. Solo así podemos ofrecer servicios más económicos a los residentes en una ubicación céntrica y estratégica de Arguineguín, como es este edificio, que recordamos es la obra más importante jamás realizada por el Ayuntamiento de Mogán por volumen. Con respecto a las intervenciones de los compañeros, comentar. Don Artemi, cuando uno hace memoria, tiene memoria selectiva, pero hay errores en su intervención. Es decir, el primer contrato, aquel que usted votó en contra del modificado, cuando se apartó de apoyar este convenio del Partido Socialista en la legislatura anterior, no tuvo que resolverse porque ustedes tenían razón con respecto a la interpretación que hacían de la ley de contratos. Se tuvo que resolver porque hubo una quiebra de la empresa judicataria. Es bueno aclararlo. La gestión, es decir, los informes, los estudios económicos que acompañan a este expediente, que dan soporte y que darán soporte en un futuro a las decisiones a tomar con respecto a tarifas y demás aspectos del parking, vienen a confirmar varias cosas. Una, que vamos a tener un beneficio, que lo aclaran así los estudios, un beneficio que nos va a permitir ofrecer a los ciudadanos los descuentos y las tarifas especiales para residentes que hemos hablado anteriormente y que ese será un paso posterior. Tenemos esos márgenes para actuar. Es lo que vienen a decir estos estudios, pero no estamos ahora tomando ese tipo de decisiones. Cuando hablaba de que no teníamos más inversiones en el edificio, estamos hablando de la obra en sí. Evidentemente, habrá que equipar convenientemente si los equipamientos que están de obra le faltan, como pueden ser algunas máquinas de cobro y demás. Pero eso no significa que… Eso se entiende como dentro de la propia encomienda, dentro de la propia gestión de la empresa. De hecho, hay unas tablas de amortización de esos equipamientos en los estudios y, sobre todo, aclarar eso, que va a ser una gestión, independientemente de los costes de la edificación y del servicio, están claros todos los indicios del nuevo estudio, porque hemos querido curarnos en salud y hacer este nuevo estudio para actualizarlo con estas fechas, pues indican eso, que va a ser una… perdón… una… rentable, una gestión rentable de lo que es el parking en sí y que en un futuro iremos dando forma. Empezamos que en próximos meses ya se pueda habilitar el servicio, como decía anteriormente en otras ocasiones, pendiente de la instalación eléctrica. También con este procedimiento que empezamos hoy, que damos un paso más decisivo hoy y que, como decía, tener en marcha esta instalación tan demandada de lo que es el aparcamiento de Arguineguín. Muchas gracias. Don Artemis. Sí, simplemente al compañero Ernesto, al portavoz, al concejal de este caso de Obras y de Hacienda, puntualizarle varios aspectos. O sea, este informe económico financiero no se incluye en el expediente para curarse en salud, se incluye porque es obligatorio y preceptivo a la hora de crear un servicio en esta Administración, como es el servicio que usted está creando de aparcamiento que no se prestaba anteriormente. No es para curarse en salud, es obligatorio. Así lo manifestaba el interventor en el momento en que se hizo el premio modificado de la obra. En relación a la alusión que hace al cambio de posicionamiento que tuvo el Partido Socialista, dice que no es correcto que el contrato tuvo que resolverse por la discrepancia entre si era una ley o la otra. No, no, está claro que no se resolvió por eso. Lo que nosotros manifestábamos cuando votamos en contra es que si íbamos al límite del modificado en esa modificación, en vez de resolver, corregir todos los errores que tenía el proyecto y licitarlo de nuevo, nos vamos a ver abocados en el momento que salga una incidencia a tener que resolverlo. Y así fue. O me dice, o usted puede afirmar aquí que no hubo que incrementar el coste de la obra. Sí hubo que modificarlo y uno de los motivos por los que la empresa no pudo continuar es porque había deficiencias en el proyecto que había que subsanar que ellos no podían asumir. Pero bueno, yo creo que soy de quedarme con las cosas positivas. Yo creo que este servicio, el proyecto en su momento tenía deficiencias. Habrá que ir subsanándolas. En el expediente aparecen comentarios de los técnicos en los que informan incluso de posibles riesgos de inundaciones en caso de lluvias. O sea, defectos de la propia construcción que entiendo y comparto con usted que debe ser dentro de la propia encomienda donde se vayan a tener que subsanar. Y lo dicho, yo me prefiero quedarme con lo positivo. Yo creo que nada ganamos en reprocharnos nada en este expediente. Cada uno que asoma las responsabilidades que ha tenido en el mismo. Yo asumo las mías porque fui uno de los que lo impulsó. Yo asumo las responsabilidades y los posibles fallos que se hayan podido cometer en el mismo. Pero lo dicho, vamos a tirar para adelante. Vamos a hacer una buena ordenanza de precios públicos, a establecer los precios públicos que recojan todas las necesidades que hemos manifestado en este salón plenario. Y vamos a, fin de cuentas, a abrir ese aparcamiento que yo creo que es necesario para el núcleo de la Guinea. Muy bien, don Michael. Sí. La conclusión de la propuesta que se trae a pleno y que es lo que nos ocupa es que este aparcamiento es más eficiente, parece, y sostenible siendo gestionada por una sociedad de titularidad pública. Por parte de intervención, se sigue sosteniendo que esta explotación en sí misma comenzará a dar beneficio a partir del tercer año de explotación de manera constante y sólida y concluye que la propuesta planteada es sostenible financieramente. Una vez dicho esto y para justificar nuestra postura, que ustedes de bien la conocen, cabe recordar, y para concluir que finalmente el coste total de esta obra de construcción ha ascendido a más de 12.600.000 euros, quedando financiada, como sabemos, con esos fondos del FEDECAM en un 39,42%, o sea, un importe de unos 5 millones de euros. Una obra que a estos gastos de construcción, pues, debemos sumar todos los gastos de explotación y financieros previstos, que constituye un total para el primer año de actividad del aparcamiento de algo más de medio millón de euros y un total acumulado para todo el periodo objeto del estudio que incorporan a este expediente de algo más de 12 millones de euros en estos 25 años que contempla este estudio. Como digo, de sobra lo saben, es conocida tanto por ustedes como por los vecinos de Mogán la postura del Partido Popular respecto a esta obra. Siempre defendimos que la misma, en cuanto a parking se refiere, difería de nuestras intenciones para la solución de aparcamiento en Arguineguín. Opinión, esto unido también al, como digo, al desproporcionado coste que finalmente ha tenido esta obra. Opinión diferente mantengo, por supuesto, respecto a la infraestructura anexa que irá en dicha cubierta, puesto que son, entendemos, instalaciones que van a mejorar la calidad de vida de los vecinos. Pero, como yo digo, son proyectos diferentes con otras partidas presupuestarias. Respecto al parking, con su puesta en funcionamiento a las puertas, el tiempo, pues bueno, nos dará o nos quitará la razón. Esta infraestructura es la obra estrella del Grupo de Gobierno y no la del Partido Popular. Y nosotros vamos a optar por abstenernos en este paso, que como bien han dicho, es la de aprobar por la forma de gestión del mismo. Además, también por entender que los escenarios económicos que se van a proponer son demasiado optimistas. No, como ya les digo, esperamos que nos equivoquemos, porque de lo contrario, este aparcamiento, pues será un verdadero lastre para las arcas municipales durante muchos años. Muy bien, don Ernesto. Bueno, ratificar o aclarar mi primera intervención, señora Temer, cuando usted votó en contra de continuar con la obra de Arguineguín, peligró seriamente el desarrollo de la obra y fuimos nosotros los que tuvimos que sacar este expediente. Es un expediente grande, pero un expediente complicado y que considero que tiene muchísimo mérito que lo habíamos conseguido en las fechas y en los plazos que teníamos que hacerlo. Es decir, destacar eso, ¿no?, que ustedes pues se bajaron del barco. Con respecto a la intervención del Partido Popular, evidentemente estamos en el polo opuesto de lo que piensa el Partido Popular con respecto a la gestión de aparcamientos. La propuesta del Partido Popular en su momento eran concesiones a empresas privadas. Nosotros estamos hablando aquí de un edificio de servicio público y que la ubicación es una zona céntrica al lado de todos los edificios públicos y que da unas posibilidades tremendas no solo a todos esos servicios públicos, sino también a la zona comercial de la parte baja de Arguineguín. Históricamente la demanda de todos los comerciantes y los vecinos de Arguineguín era la falta de aparcamientos. Y con esta obra, como decía en la primera intervención, la obra más grande hecha jamás por este ayuntamiento, damos cumplimiento a esa petición, a esa demanda histórica. Y que los estudios que están acreditando aquí hablan de una gestión que se puede asumir con la empresa municipal que va a producir beneficio hasta en un momento determinado, que nosotros aclarar que nuestra intención es que ese beneficio es revertirlo, bien con los descuentos a residentes o bien incluso con reinversiones de las cantidades que se logren de esta gestión en la propia mejora de la calidad de los vecinos de Arguineguín. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Bueno, y decir que en ese estudio también nos obligan a comparar los precios que hay en en la zona de otros aparcamientos. En este caso, se estudió la comparativa con los aparcamientos de La Marea, donde está Liberdino, y también del Centro Comercial Ancora. Y se nota, hay una diferencia notable de precios donde precisamente los aparcamientos de La Ancora y de La Marea son mayores el precio que lo que vamos a ofertar nosotros desde el parking de Arguineguín. Nosotros desde el parking, exacto, en municipal de Arguineguín. Entonces, nosotros lo que entendemos es con la actual situación residencial, administrativa, escolar y después también residencial, más el futuro crecimiento próximo que va a llevar a cabo Arguineguín, está claro que la dimensión del parking ha estado bien enfocada. Porque las calles son las que son. Recordar que un mínimo de coches en cada casa son dos, cuando en las casas los que tienen plazas de garaje prácticamente es para uno, entonces el otro tiene que dormir en la calle. Y después, otra cosa importante que siempre lo hemos recalcado, desde un inicio del expediente, aquellos que no quieran aparcar en el parking de Arguineguín tienen calles cercanas, aledañas, que son gratuitas, o sea, que pueden seguir aparcando. El que quiera y desea aparcar en el parking va a tener que pagar ese abono o esa tarifa. Pero el que no quiera aparcar, que sigue siendo libre, sigue estando la Plaza Negra y las calles adyacentes, incluso la calle principal de esa zona donde da acceso al parking y salida al parking es la calle Damasco, que también es gratuita, o sea, y las calles aledañas. Es decir, no es una imposición de que está en el parking ahora que todo el mundo tenga que ir a aparcar al parking, ¿no? Cada uno elige dónde quiere meter su coche para estar más seguro o más cuidado. Entonces, para eso se tiene que pagar. El que no, sigue teniendo calles aledañas a su efecto. Y después, las tarifas. Recordar que las tarifas son aprobadas en la Junta de Gobierno local, ¿vale? Que no son sometidas a este pleno. Venga, vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Vale. Seguimos. Moción presentada por Juan Benzey Navarro Romero, como portavoz de SIUCA, en referencia a la moción por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que la va a leer Tania. Buenos días. Como cada año traemos la moción por el Día Internacional. De la Mujer, que es el próximo 8 de marzo. Esta moción es la que van a presentar los 21 municipios de la isla Gran Canaria, que es la moción que ha diseñado el Cabildo, a la cual nos hemos decidido sumar todos los municipios. Paso a leer la misma. En 1975, la Organización de las Naciones Unidas formaliza la conmemoración del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, con el objetivo de dar visibilidad y relevancia a la lucha histórica de las mujeres por conseguir una igualdad real y efectiva. La consolidación de esta conmemoración tiene como antecedente la celebración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, desde 1911, con la propuesta de Clara Setkin de la primera manifestación para la promoción de los derechos de las mujeres. La fecha alude a la huelga de trabajadoras de la industria textil en Nueva York, en la que prestaban por las duras condiciones de trabajo y la explotación laboral, que tuvieron lugar un 8 de marzo. En 2018, bajo el lema «Si nosotras paramos, se para el mundo», tuvo lugar en España una movilización por el 8M histórica, que recorrió todo el país con marchas en más de 120 ciudades y con una convocatoria de huelga, en donde los paros parciales de UGT y comisiones obreras fueron seguidos por 6 millones de trabajadoras. Particularmente relevante resultó el parón en los cuidados y en el área de las tareas domésticas, como símbolo de resistencia feminista, que situó a nuestro país en la vanguardia del feminismo internacional. La llegada del COVID-19 ha supuesto que las mujeres sean nuevamente las más perjudicadas. Las mujeres están en la primera línea de la lucha contra el COVID-19 como trabajadoras en los sectores sanitarios, social y como cuidadoras. La crisis sanitaria ha manifestado tanto la importancia de las contribuciones de las mujeres como las cargas desproporcionadas que aguantan. Los avances realizados en materia de igualdad de género se han visto duramente afectados a causa de las políticas de austeridad que se están realizando. Si antes de la crisis sanitaria se estimaba que acabar con la brecha de género a nivel mundial costaría 99 años, ahora la cifra se coloca en 135, según datos de Intermor Osman en 2022. Las mujeres sufren más las injusticias del mercado laboral, los salarios, la precariedad, la duración de los contratos, la tasa de paro. De hecho, según el informe Género y Desigualdad Laboral, la brecha salarial como indicador agregado de la Fundación Alternativa, en 2018, los hombres en España ganaban de media un 27,3% más que las mujeres. A pesar de las mejoras que han tenido lugar en los últimos años, la crisis produce que esa tendencia se agrave teniendo en cuenta que casi un 40% de las mujeres trabajan en aquellos sectores en los que la caída de la remuneración de las personas aceleradas ha sido mayor durante la pandemia. La brecha de género en el mundo del trabajo es un hecho incontestable, pero su causa no puede atribuirse a diferencias en capital humano, sino a factores como el acceso a la educación o a las dificultades para la conciliación más acusadas en el caso de las mujeres. Las mujeres que trabajan tienen, en términos agregados, un mayor nivel de formación que los hombres, pero esto no garantiza la ocupación de puestos mejor dotados o la asunción de cargos de responsabilidad, sino que las discriminaciones que en el mundo laboral sufren las mujeres son múltiples y frecuentes, la brecha salarial, el techo de cristal, el suelo pegajoso, etc. Además de las discriminaciones relativas a procesos informales como los comentarios machistas y sexistas o los comportamientos paternalistas vinculados a este imaginario donde las mujeres son inferiores, lo que produce que tengan que demostrar su valía constantemente. La ocupación de puestos masculinizados significa para las mujeres el enfrentarse a un juicio público, pagando de esta manera un coste por ocupar estos espacios donde antes eran rechazadas. Se las expone a la mirada acusadora del resto que suelen traducirse en un trato degradante. Las mujeres racializadas inmigrantes son un colectivo especialmente invisibilizado y discriminado, ocupando puestos de trabajo con peores condiciones laborales y sufriendo en ocasiones una estigmatización asociada a su cultura, religión o etnia. En lo que respecta el mundo rural, los estereotipos de género siguen muy presentes. Se sigue entendiendo el trabajo de la mujer como una ayuda familiar. Muchas mujeres comparten con los hombres las tareas agrícolas y aportan tanto bienes como trabajo. Aún así, en la mayoría de los casos, únicamente figura el hombre como titular de la explotación, por lo que la participación de las mujeres en las obligaciones y también en los derechos que se desprende de esa gestión se ve entorpecida para ser desarrollada en condiciones de igualdad, lo que repercute en una menor autonomía económica de las mujeres que permanecen sujetas al ingreso masculino y no contribuyen en su beneficio respecto a prestaciones o subsidios de protección laboral. Por terminar, las mujeres trans han sufrido tradicionalmente una discriminación laboral severa, tanto lo referente a la inserción laboral como una vez incorporadas a su puesto de trabajo, donde son sometidas en multitud de ocasiones a situaciones vejatorias y la intromisión sistemática en su vida personal por su identidad de género. Por todo lo anteriormente expuesto, SUCA somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. En primer lugar, impulsar políticas de igualdad con un enfoque interseccional que favorezca una socialización de los cuidados como una tarea pública y compartida. Dos, fomentar proyectos que redunden en un apoyo a las mujeres que se enfrentan solas a las tareas vinculadas a los cuidados. Tres, impulsar las acciones encaminadas al emprendimiento femenino desde el empoderamiento personal de las mujeres. Cuatro, visibilizar a mujeres que pueden ser referentes por ocupar puestos de poder o espacios tradicionalmente masculinizados, rompiendo los estereotipos de género. Cinco, promocionar acciones encaminadas a facilitar la inserción laboral de las mujeres trans, mujeres migrantes racializadas de ámbito rural con diversidad funcional, así como realizar campañas de sensibilización para promover la asistencia de espacios laborales seguros para ellas. Seis, impulsar la titularidad compartida de las explotaciones agrarias para visibilizar y reconocer profesionales social y económicamente el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Y, por último, trasladar estos acuerdos al Cabildo de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Si quieren puede hacerse institucional, no hay ningún problema, se lo proponemos. Comentarles que precisamente ayer acudí a un acto en el Cabildo de Gran Canaria, donde se presentaba una campaña conjunta de los 21 municipios, en el que se inauguraba una exposición llamada Mujeres Visibles, en el que iba la compañera Davinia Santana, que como todos conocen es una empresaria que ha ganado bastante prestigio en la tienda de ropa que tiene en Alguineín, concretamente Dadavi, y que nos representa en esa exposición que recorrerá los 21 municipios. Además, adelantarles ya que va a salir en breve la programación por el Día de la Mujer en el municipio de Mogán, con distintas actividades de trabajar, en este caso la salud integral de la misma, y se le va a hacer un reconocimiento el próximo día 11 de marzo a unas mujeres representantes del ámbito sanitario en el municipio, que con esta lucha de la pandemia y consideramos en la quinta edición de Premios Mujer Mogán Agradecerles todo el trabajo que han hecho y reconocérselo. Y lo que comento, si la quieren hacer institucional no hay ningún problema. ¿Están de acuerdo? Sí, venga, abandonatemos. Sí, desde el Partido Socialista, desde el PSOE de Mogán, nos sumamos íntegramente a todo lo manifestado, el literal de la moción que ha presentado la compañera Tania, y por supuesto votaremos a favor y estamos de acuerdo en que se convierta en moción institucional. Sí, obviamente, también desde este grupo estamos totalmente conformes en ambas cuestiones. ¿Algo más que añadir? ¿Votamos la incorporación para declarar la moción institucional? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor de la moción? Muy bien, seguimos. Dación de cuentas de resoluciones de alcaldes y concejales delegados, decreto 228 barra 2022 del 24 de enero hasta el 664 del 21 de febrero de 2022. En concreto, el decreto 279 del 26 de enero, delegar competencias en favor del concejal delegado en materia de recursos humanos. Dación de cuentas de las sesiones de la Junta o de Gobierno local de fecha de 11 de enero, 18 de enero, 25 de enero, 1 de febrero y 8 de febrero. Las preguntas y ruegos del compañero Artemi. Sí, antes de iniciar la pregunta, quiero en este turno de intervención sumarme al luto nacional que se ha declarado, que se declaró en estos días pasados en relación al naufragio del pesquero sufrido en Terranova. Quería aprovechar un poco del tiempo que tenía esta intervención para trasladarlo y sumarme al luto que ha manifestado este ayuntamiento de enero. En relación a las preguntas, la iniciativa 1, la pregunta es qué gestiones se han realizado desde la corporación con los propietarios del solar situado en la trasera de la cooperativa de taxis en Arguineguín, que históricamente se ha venido utilizando como zona de aparcamiento para revertir el cierre y, consiguientemente, que se vuelva a permitir el uso que hasta ahora se venía realizando del mismo. Esta pregunta la realizamos en relación a los hechos que hemos tenido conocimiento de que se ha cerrado ese solar y nos surge la duda de si todo esto tiene algo que ver con el litigio que actualmente tiene el ayuntamiento o con parte de esa familia por otros terrenos del municipio y si tiene algo que ver con la realidad de que a día de hoy no nos consta que se haya formalizado el préstamo o un préstamo que se iba a solicitar de esta Administración para consignar en sede judicial lo que se consideraba que era justiprecio de esos solares. La segunda iniciativa, que es una pregunta también, directamente preguntamos si se han ampliado las zonas azules de cobro por aparcamiento en nuestro municipio con respecto a la situación de partida en la que se encomendó el servicio a la empresa municipal Mogán Gestión. Lanzamos esta pregunta por lo mismo porque hemos visto manifestaciones en medios de comunicación y redes sociales alertando de que se estaban o supuestamente se estaban ampliando las zonas azules. Recuerdo que cuando se realizó la encomienda a la empresa municipal se planteó expresamente esa pregunta de si se iban a ampliar las zonas azules, a la cual la respuesta fue que se vendrían aplicando este cobro por aparcamiento solo en las zonas que con anterioridad se venía realizando. La iniciativa 3 también es una pregunta. El pasado mes de noviembre los medios de comunicación se hicieron eco de la retirada de los servicios de hamacas y sombrillas de la playa de Puerto Rico. Por suerte se pudo revertir la situación y se informó que se disponía de dos meses de margen para proceder a este mandato de la demarcación de costas. Ya ha transcurrido más de dos meses, ha rescurrido el plazo que inicialmente se estableció que era el que tenía la empresa Puerto Rico S.A. para retirar las hamacas y las sombrillas y la duda que hacemos o la pregunta que planteamos es, ¿puede el ayuntamiento garantizar que la playa de Puerto Rico no vaya a volver a quedarse sin este servicio tan importante para la imagen turística de Mogán? Bien, don Michael. Sí, la aplicación del cobro de la zona azul en playa de Mogán está activa con 543 plazas de zona azul y 130 en color blanco destinadas solo a residentes y en una zona concreta en la playa de Mogán, que sería lo que es la calle Esplanada del Castillete y Rivera del Carmen. Tenemos varias cuestiones referentes a este asunto y son las siguientes. ¿Son suficientes estas plazas para los residentes de playa Mogán? ¿Están operativas todas estas plazas en la actualidad? La tercera, ¿cómo se está llevando a cabo el control de aparcamiento en estas plazas de residentes? Y aquí he incorporado por un poco la agitación que ha tenido este punto, si quieren me la contestan. ¿Podrán reclamar el reembolso de las penalizaciones de los ocho euros aquellos residentes que ya han pagado en estos primeros días de puesta en funcionamiento del servicio, teniendo en cuenta que la emisión de estas tarjetas aún está en trámite? ¿Se está aplicando la exención del pago a las personas con movilidad reducida o discapacitados siempre que sirvan la tarjeta de accesibilidad emitida por el Gobierno de Canarias o, en cualquier caso, la autorización ajustada a la normativa europea, tal y como se aprobó en el Pleno según aquella alegación presentada por el Partido Popular a esta ordenanza fiscal? Y, finalmente, contempla el Grupo de Gobierno la posibilidad de llevar a cabo una modificación de esta ordenanza fiscal a efectos de incorporar en la exención del pago a todos los residentes en cualquier zona azul del municipio durante la primera hora de estacionamiento, propuesta que también fue trasladada por este portavoz al Grupo de Gobierno. Gracias. Comenzamos con la pregunta número uno del compañero Artemis, don Benzey. Buenos días. Sí, efectivamente, por parte de un copropietario de esa parcela se procedió al pasado viernes, día 4 de febrero, al cierre, impidiendo el paso y la circulación de vehículos a la misma. Nosotros entendemos que esta es una actuación que no se ajusta a derecho, con independencia de que pudiera ser más o menos copropietario de esa parcela, porque no debemos olvidar de que existe documentación acreditativa en el Ayuntamiento de Mogán de que tenemos nosotros, respecto de muchos metros, en muchos metros dentro de ese ámbito, de una concesión administrativa que nos permite ocupar un tramo del cauce público del barranco de Arguineguín, del barranco de Pino Seco, perdón, en una totalidad de 33.633 metros cuadrados a lo largo de todo el cauce del barranco. Por lo tanto, entendemos que es una actuación que no se ajusta a derecho y, de alguna manera, intentamos recapacitar o que reconsiderase su acción este copropietario, manteniendo una reunión cuatro días más tarde, a instancia de la alcaldesa de Mogán. Concretamente, se celebró en las oficinas municipales de Arguineguín el martes, día 8 de febrero. Y, de alguna manera, exigimos desde el Ayuntamiento de Mogán una explicación sobre el por qué había tomado este copropietario, insisto, individualmente considerado esta decisión de cerrar, efectivamente, esa parcela al uso que se le venía dando hasta ese momento. No tenemos que olvidar que esa parcela también sirve de paso. Hay una servidumbre que asiste al paso de las parcelas que están en la parte superior de la que estamos hablando, que son otros copropietarios distintos y que también ven mermados su derecho de paso por esa parcela. La relación con todos es absolutamente normal, a excepción de este señor, que ha tomado esta decisión. Y, evidentemente, tras la reunión del pasado día 8, martes, en las oficinas municipales de Arguineguín, su representación, sus abogados, nos dijeron que, de alguna manera, les diésemos un plazo prudencial para él trasladar la postura del Ayuntamiento a sus clientes y poder, de alguna manera, volver al antiguo estatus quo de la parcela. Este señor entiende que el Ayuntamiento viene realizando una serie de actuaciones que no se ajustan en parcelas de su propiedad, nada más lejos de la realidad. Prueba de ello es que el resto de copropietarios de las parcelas siguen teniendo, a día de hoy, como no podía ser de otra manera, una relación completamente normal y cordial con la Administración. Pero esta persona concreta, efectivamente, ha tomado esta decisión y, evidentemente, contra la misma no cabe otra cosa, compañero, que aplicar la legislación vigente. En base a ello, gira visita a la zona policía local de Mogán, levanta el acta correspondiente y eso da inicio al correspondiente expediente administrativo en disciplina urbanística de orden de ejecución que se le notifica a este señor. Este señor, a día de hoy, no ha cometido las obras que se le han ordenado, obras que consisten simple y llanamente en retirar aquellos dos bidones y aquella cadena que, efectivamente, impide el paso a la parcela y, ante el incumplimiento de esta orden de ejecución, pues hay que continuar con el procedimiento legalmente establecido. Insistir en la buena relación que se tiene con el resto de copropietarios. Nadie entiende a qué viene esta decisión y nosotros, a día de hoy, esperamos que la persona que ha protagonizado esta acción reconsidere su postura y volvamos al status quo para poder continuar, pues como se venía haciendo siempre, respecto del uso de la parcela. Sí he de felicitar al compañero de tráfico porque, efectivamente, lo que se pretendía con esta actuación era causar un quebranto a toda la bolsa de aparcamientos que asiste a la zona del timonel, pero la rápida actuación del compañero de tráfico en esa zona que permitía el establecimiento de nuevos aparcamientos en la calle cima y la paralela hacia abajo, pues permitió que el impacto no fuese tan grave. Bien, la pregunta 2 de Artemis, ¿quién la contesta? ¿Ernesto o Tania? Respondo la del Partido Socialista, después ya tú respondes la del Partido Popular. Con respecto a la pregunta, si se han ampliado las plazas de zona sur, confirmar que no, que estamos en el mismo punto de partida donde asumimos la gestión directa del servicio a través de la empresa municipal, con 543 plazas de zona sur. Las modificaciones de ubicación que han sido en Playa Mogán solo han sido modificaciones del mismo número de plazas, desde las planadas del Castillete a Paseo de los Pescadores y Avenida de las Artes, pero sin aumento de plazas de zona sur. Si nosotros queremos aumentar las plazas o disminuir las plazas, un expediente de pleno, ¿vale?, para que lo tengan en cuenta. Para que esos medios de comunicación que no contrastan la información ni piden la información al ayuntamiento, sino si la inventan para intoxicar a la población, que sepa cuál es el trámite. Y el trámite es que si nosotros queremos incrementar o disminuir plazas de aparcamiento de las zonas azules, hay que traerlo a pleno. ¿Vale? Y a pleno no se ha traído, por tanto, se mantienen todas las plazas. Continuamos. La pregunta 3 del compañero Artevi, esta la contesto yo, precisamente una semana antes de finalizar los 60 días que Costas dio a la concesionaria Puerto Rico Sea para que devolviera al estado de origen de la concesión la situación de la playa de Puerto Rico, tuve que mediar, precisamente, para advertirle a Costas que no se podía nuevamente dejar la playa de Puerto Rico sin hamacas en plena temporada, después de lo que hemos pasado con esta pandemia. Y, bueno, Puerto Rico Sea solicitó a Costas el continuar con el servicio, buscar un resquicio legal y va a continuar. Mientras tanto, no se pronuncie o no se resuelva el expediente de los recursos que ha presentado Puerto Rico Sea a Costas en relación a la continuación de la concesión o no. Continuamos. Vale. Tania, contesta, si quieres tú, al Partido Popular. Vale. Para empezar a tener la respuesta, me gustaría que nos ubicáramos un poquito. En primer lugar, el contrato de las zonas azules estaba vencido desde el año 2012. Nosotros lo único que hemos hecho es corregir la situación y asumirlo por parte de Moana Gestión y que sea una empresa pública que gestione las zonas azules del municipio. Y esos ingresos redondarán en él, beneficiarán, mejor dicho, a la población. No, y hay que hacer un matiz ahí, permítame. Sí, claro. Caducado desde 2012, donde desde 2012 hasta prácticamente que ordenamos este expediente, incluso anteriormente, la empresa, el ayuntamiento no recibía ni un canon a las arcas municipales. Es decir, la empresa estaba a libre albedrío, cobrando sin repercutir a esta administración ni un solo euro. O sea, un descontro absoluto. Y lo que hemos puesto es orden a las zonas azules. Continúa. Luego también comentarle que, hablando exclusivamente de Playa Mogán, y se le advirtió, bueno, se comentó en una reunión que se mantuvo el 31 de enero, en la cual fueron convocadas a los vecinos, de lo específico de Playa Mogán, que tenemos que aprender a convivir la zona puramente turística con la zona residencial, en el cual, por eso se les puso sobre la mesa, que lo único que hemos hecho es activar lo que antes no estaba activo. Y con un simplemente cambio, que ahora paso a comentar, que es que, como bien decía el compañero Ernesto, antes habían 140 plazas de zonas azules exclusivamente en la Esplanada del Castillete. Si nosotros mantenemos las 140 plazas de las zonas azules en la Esplanada del Castillete, allí no puede aparcar la parte residencial. Tendrían todos que pagar. Y lo que se hizo fue, entre comillas, para que todos nos entiendan, dividir la zona azul en dos y parte de esas 140 plazas, se trasladaron, en este caso, a el Paseo de los Pescadores y a la Avenida Las Artes. Por lo tanto, no se han aumentado ninguna plaza. Y ahí me gustaría corregirle, porque a la hora de plantear la pregunta, habla que en Playa Mogán hay 543 plazas de zonas azules, y eso no es real. Hay 543 plazas en todo el municipio. En Playa de Mogán, de zonas azules, hay concretamente 140. Repito, para que me entiendan, divididas entre Esplanada del Castillete, Paseo de los Pescadores y Avenida Las Artes. Con respecto a la 130 plazas de residentes. Les comento, con el compañero Víctor y también Eduardo, gerente de Mogán Gestión, acudimos a esa reunión en la que la propuesta a nivel municipal era una tarjeta por vivienda. Y en el debate con los vecinos, porque al final también buscamos la participación de los mismos, se decidió que se aumentaran a dos por vivienda en la que existiera conductor y tuviera vehículos. Y actualmente, que ya llevamos casi tres semanas con los plazos abiertos para solicitar tarjetas, solo hay 62 solicitudes presentadas. Por lo tanto, ya nos sobran plazas de residentes. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué? Empezará a funcionar el servicio y debemos valorar si realmente ampliamos a más tarjetas, llegamos a la zona de Los Moquiebres y le damos tarjetas a los vecinos de Los Moquiebres, o no sabemos. Es cuestión de ir viendo. Pero al final, nosotros, antes que habían 92 plazas, las aumentamos a 130. Propuesta vecinal, que es la calle Rivera del Carmen, que se aumentó. Y aún así, a día de hoy, solo vamos por 62 solicitudes. Dejaremos un tiempo prudencial para ver qué ocurre. Por lo tanto, a día de hoy podemos afirmar que son suficientes. Porque estamos hablando de residentes, no de aquella vivienda vacacional, que venga un turista, que en Playa Mugán hay bastantes viviendas vacacionales dentro del risco marinero, que esas personas tendrán que pagar zona azul o tendrán que buscar la zona libre de aparcamiento y aparcar. ¿Qué están operativas actualmente? Están operativas actualmente en la zona azul, desde el pasado 14 de enero, que ya le contesto que no es reembolsable ese dinero, porque esa zona azul ya estaba funcionando. Los vecinos lo único que no tenían era la tarjeta de residentes. Podían aparcar en el resto de zonas libres en las que nadie les iba a multar. Simplemente multan en la zona azul porque ya estaba operativa desde el pasado 14 de enero. Con respecto al control, será la policía local a partir del próximo 1 de marzo, porque ya se publicó en redes sociales una nota que ahora, si quieren, paso a leer para recordar las normas de cómo va a funcionar todas las zonas, en el que ya habrá un control, pero porque ya la gente tendrá su tarjeta y si ya incumples esa norma, pues te multarán. Ya se ha pintado la zona Ribera del Carmen y ya están todas las señaléticas correctas puestas. Con respecto a la cesión del pago de movilidad reducida, eso se aplica a la ordenanza. Ellos no pagan, nunca han pagado. Y la cesión de la primera hora en todo el municipio, eso no está previsto, no lo tenemos previsto. Y yo le voy a poner un ejemplo. Yo cuando voy, en este caso, a veces que me voy a comer un menú a Puerto Rico, almorzar, yo pago mis 55 céntimos, que es la hora en la que voy a estar en el restaurante comiendo. Y es lo único que, de alguna manera, a esos vecinos que quieren aparcar cerca de donde viven, porque a veces es la costumbre de intentar aparcar lo más cerca posible, pues tienen que pagar los 55 céntimos. Yo, por ejemplo, y me pongo de ejemplo, ahora mismo no resido en Playa de Moab, antes aparcaba en la Esplanada del Castillete y ahora no puedo aparcar en la Esplanada del Castillete. O pago zona azul o me voy a las zonas libres, que en este caso las zonas libres son el colegio, a excepción, que ahora paso a detallar, de un día concreto, la calle de la Puntilla, la calle de la Mina, que siguen siendo zonas libres. O me tengo que ir un poquito más lejos, que es la zona del Hiperdino. Lo que pasa que a veces, pues desgraciadamente las malas costumbres, pues queremos aparcar cerca, así es normal, pero no es lo lógico. Al igual que queremos tener y cubrir tarjetas para todos los vehículos que hay en una casa, y es lo que decía antes la compañera Analia, Moab va a seguir creciendo y como no empezamos a construir aparcamientos cada vez que hay una vivienda, un garaje, pues no vamos a caber, porque cada vez que hay tres conductores en una casa, son tres coches que se compran. Entonces va a seguir creciendo, pero no hay más terreno donde crecer. No sé si me explico. Entonces, para concluir, actualmente hay 167 plazas libres en la zona de lo que es, vamos a ubicarnos del Colegio de Playa de Moab hacia abajo. ¿Qué significa libre? Que cualquier ciudadano que vaya a aparcar, que quiera bajar, trabajador, turista, lo que sea, pueda aparcar ahí sin identificación. No le va a pasar nada, son zonas habilitadas en las que pueden aparcar. Ahora, especificamos concretamente, zonas del colegio, que son 74 plazas. Esa zona es libre de lunes a domingo, con la excepción de que los jueves, a partir de las 5 de la tarde hasta el viernes a las 5 de la tarde, tienen que aparcar exclusivamente los residentes. ¿Por qué? Porque el mercadillo les afecta en la esplanada del Castillete. Entonces, ese día, en ese horario, en esas 24 horas, si va un policía y el conductor o el vehículo, mejor dicho, que está allí puesto sin identificación de tarjeta, podrá ser sancionado, porque no está cumpliendo con lo que pone la señalética. Esa es la excepción. Luego, la zona amarilla que la refrescamos, zona amarilla de carga y descarga, que a día de hoy está libre a partir de las 11, por lo tanto, cualquier ciudadano que vaya a las 11 y cuarto a aparcar en Playa Mogán, puede aparcar en carga y descarga. Nadie les puede multar, porque está regulado. La zona azul ya lo comenté, la zona libre también, la zona de residentes. Ya lanzo un mensaje, ya tengo las tarjetas, las cuales voy a ir repartiendo durante el fin de semana, porque tienen que estar el lunes repartidas, de aquella gente que la ha solicitado y que cumple todos los requisitos. Porque, personalmente, con Víctor, nos hemos encargado de facilitar al ciudadano que no venga a Mogán y que con una autorización le tramitemos todo. Y esas están, las van a tener, por supuesto, antes del próximo martes. Y luego, la zona de trabajadores, que también es un cambio nuevo, y es que la zona del SPAR, la parcela de tierra, que antes solo se abría los viernes, ahora va a estar abierta todos los días. Por lo tanto, ya hemos resuelto también una demanda de los trabajadores que van a poder aparcar ahí, además de las zonas libres. Es un poco lo que les puedo comentar. Recordarle a los vecinos y a los trabajadores residentes de Mogán que no hayan solicitado la tarjeta, que la soliciten mediante cita previa, para que no haya ningún inconveniente a partir del próximo martes, que es 1 de marzo, cuando ya se ha anunciado que esto empieza a funcionar correctamente desde el día 1. Y, por mi parte, nada más, no sé si tienen alguna duda al respecto, pero creo que está claro. ¿Algo más, chicos? No, simplemente, si me lo permiten, dadas las explicaciones que ha dado la concejala, más o menos manifestando una serie de restricciones que se hacen en relación a los aparcamientos, si nos podrían informar en base a qué figura jurídica se toma o qué competencias toma el Ayuntamiento estos acuerdos, ¿no? Sobre todo porque las zonas azules están establecidas en una ordenanza y en una encomienda que se aprobó. Las zonas de carga y descarga están establecidas en la ordenanza de tráfico, pero el limitar los aparcamientos a unos sí y otros no, en base a qué figuras jurídicas se están estableciendo estos acuerdos que hemos gestado hoy en el Pleno. Yo todo lo que he sacado lo he sacado concretamente de un decreto en el que todo se basa en la ordenanza municipal de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Es más, a ver si creo que te lo resuelvo porque lo tengo, creo que, subrayado. A ver… Considerando los términos previstos en el capítulo cuarto, servicio de estacionamiento regulado ahora, artículo 28 de la ordenanza municipal que nombré, el servicio de ordenación y regulación de aparcamiento es un servicio público local que pretende la regulación de los espacios de aparcamiento en superficies disponibles de núcleos urbanos, fijando tiempos máximos de permanencia para lograr una rotación de vehículos que permita optimizar el uso de un bien escaso, cual es el de dominio público dedicado tal fin. Consecuencia de lo anterior, el Ayuntamiento podrá establecer en las zonas o zonas que considere conveniente y por razones de interés público, regulación de aparcamiento sujeta a control y o limitación horaria, gratuitos o de pago. En dicho supuesto, el estacionamiento se regulará por su normativa municipal específica, determinándose las vías públicas afectadas por resolución de alcaldía. Los estacionamientos regulados y con horario limitado, que en todo caso deberán consistir con los de libre utilización que existen, se sujetarán a las siguientes determinaciones y a la establección de ordenanza municipal correspondiente. El estacionamiento se efectuará mediante comprobante horario que tendrá las formas y características que fije la autoridad municipal, que es lo que hemos hecho, y el conductor del vehículo estará obligado a colocar el comprobante en un lugar, en la parte interna del parábrisa delantero, que permita totalmente su visibilidad desde el exterior. Lo recoge aquí lo que es todo el expediente que lo tengo. Pues muchas gracias. Bueno, con esto finalizamos esta sesión. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Buenos días a todos. Gracias.